Nubes Nubes Serenas Y son grises o blancas, no importa, no se detendrán Solo Entre tantos millones de humanos me encuentro tan solo Dependiendo de una insegura y por aquí Persona que si cambia de humor o de idea no se detendrá Y así Te marchas sin decir Sin un gramo de duda rompiendo gordura, escapando de ti Siete semanas y un paisaje aburrido Lo que dejaste atrás Siete tormentos que me han confundido Por la falta de tu paz Siete semanas sin de ti haber oído Vestido de ansiedad Siete oraciones Me suplicando a tu alma El regresar Luna Luna Un sal Que has estado observando mis noches corridas en vela Y aquellas Y aquellas que fueron amadas cuando estabas Y ella Dime cual fue el error cometido Al solo alma Al solo alma Solo Y así Y así Te marchas sin decir Sin un gramo de duda rompiendo gordura, escapando de ti Siete Siete semanas Un paisaje aburrido Lo que dejaste atrás Siete tormentos Que me han confundido Por la falta Por la falta de tu paz Siete semanas Siete semanas Sin de ti haber oído Vestido de ansiedad Siete oraciones Suplicando a tu alma El regresar Siete semanas Un paisaje aburrido Lo que dejaste atrás Siete tormentos Siete tormentos Que me han confundido Por la falta de tu paz Siete semanas Siete semanas Sin de ti haber oído Vestido de ansiedad Siete oraciones Suplicando a tu alma El regresar Siete日 Siete 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 Gracias por ver el video.